Buenas tardes a todos. Bueno, después de mucho tiempo que exista este cierto equilibrio, realmente es algo reconfortante, pero después de tanto camino angustiante, no es suficiente. Claro, claro. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? Se entrega el doctor Lotoki y después, ¿qué puede llegar a suceder con todos los vericuetos y rulos que tiene el aparato de la justicia? Burlando. Bueno, yo creo que empiezan a definirse situaciones importantísimas. Si esta actitud la hubiese tomado con anterioridad a la justicia, esta que es una actitud realmente justa, realmente es algo que tiene que ver con el sentido común. Eso es lo que han hecho en este caso los camaristas. Han expuesto su sentido común, porque no podíamos realmente, en el caso de Lotoki, está con una prisión preventiva, perdón, con un procesamiento confirmado por la Cámara, por el delito de homicidio simple. Yo hoy me preguntaba, ¿cuánta gente bajo un delito imputado de este tenor está en libertad? Y realmente no son muchos, no son muchos, son escasos los ejemplos. Creo que a partir de ahora se va a complicar como corresponde, como corresponde a la situación procesal de Lotoki, porque muchos de aquellos jueces que contemplaron su trabajo, su profesión, realmente yo lo expongo expresamente, o sea, contemplaron cuestiones que a las víctimas, que en el caso de las víctimas ni siquiera tuvieron en cuenta. Acá se contempló la vida de Lotoki y no se contempló la vida de Silvina Luna. Claro. No se contempló la vida que llevan hoy... Todas las víctimas. ...Sipolitakis, Sosa, Trenchi. Fernando, vos sabés que recién, Cora te saluda, ¿cómo estás? Compartíamos un documento judicial que tiene acá mi compañero Diego Esteves, y en el documento decía, aparentemente Lotoki vive en Citibel. Digo, este tipo de desprolijidades y de errores, calculo, gravísimos, rozando el papelón, ¿suele suceder? ¿Es algo normal o pasa solamente la causa a Lotoki? No, 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 pasa, lamentablemente. En muchos ejemplos que le toca tratar a la justicia. La justicia es la columna vertebral de un Estado. Es un poder verdaderamente importantísimo porque es el que controla los demás poderes, entre otras cosas. Es la base de la república del poder judicial, te diría. Y la gente desconfía de la justicia. Exacto, es así. Desconfía de ese pilar sólido que debe ser la justicia. Fíjate que en este caso las chicas, muchas chicas, una tragedia, muchas chicas, ni siquiera denunciaron por desconfianza. ¿Burlando? No, no por esa cuestión donde en algún momento se trató de frívolas, por ejemplo, a Silvina, a Steffi, a Pamela, a todas las chicas, a Gaby, que no tenían necesidad de ponerse ningún relleno. Sí, Fernando, ¿cómo estás? Sino que, sí, perdón. Que hoy hablé con Pamela Sosa y me dijo lo siguiente, estoy feliz que se pudra en la cárcel, Aníbal Lotoqui. Y yo te quiero preguntar a vos, porque vos defendiste a Silvina Luna, y hoy Silvina Luna no está entre nosotros, lamentablemente. ¿Qué crees que pasaría por la cabeza de Silvina Luna, una persona que luchó hasta las últimas consecuencias para ver esta situación de Lotoqui detenido? Mirá, Silvina, con esto hubiese tenido en principio una pequeña respuesta, de parte de la justicia, que no tuvo ni siquiera del propio Lotoqui, con una actitud desaprensiva, injusta, que no solamente la tuvo en un quirófano, sino también la tuvo durante el juicio. Silvina esperó durante el juicio una palabra, algún tipo de información de qué era lo que tenía impuesto en su cuerpo como relleno. Y no la tuvo. No la tuvo de una persona que tenía que estar preocupado por la salud, ni más ni menos de, no ya de su paciente, sino de las personas en general. ¿Y hablaste con Ezequiel? Entonces creo que Silvina estaría hoy, sí. ¿Y qué te dijo? Sí, hablé. Hablé y obviamente no lo podía creer. Yo le dije que todo esto tenía mucho que ver con cómo había expuesto el tema a su hermana.